Vas sintiendo tu cuerpo en la vibración Lentamente tus curvas son adicción Suapemente tocando tu cuerpo Tú me bailas, me digas lo lento Tu cintura se va con el tiempo Vamos a hacerlo, mira lo que tengo Eh, eh, se siente Oh, oh, lo siente Eh, eh, se siente Oh, oh, caliente Una explosión Vas sintiendo en tu cuerpo la vibración Una explosión No lo niegues, mis curvas son tu adicción Una explosión Paso a paso este ritmo se siente Una explosión Date un chance, bailemos esta explosión Me gusta, así me gusta Siente el ritmo violento Ven, quiero fusionarme contigo Que las estrellas sean testigos Cerca pegadito, un poco censurado Toda la noche bailamos sin parar pegado No sé qué tienes, pero me empiezas a atrapar Esto va a quemar Esto va a quemar, boom, boom Vengo a escapar Me gusta, así me gusta Siente el ritmo violento Ven, me gusta, así me gusta Es que no tiene el ritmo violento Una explosión Vas sintiendo en tu cuerpo la vibración Una explosión No lo niegues, mis curvas son tu adicción Explosión Paso a paso este ritmo se siente Explosión Date un chance, bailemos esta explosión No quiero que te acerques más a mí Mi cuerpo con el mío quiero sentir Juntos bailando a este ritmo caliente No te hagas el fuerte que no puedes resistir Vendí tú a mí, bailando así La noche ahora es que empieza tú Vendí tú a mí, bailando así Hasta que amanezca Vendí tú a mí, bailando así La noche ahora es que empieza tú Vendí tú a mí, bailando así Hasta que amanezca Vendí tú a mí, bailando así Starcompanymusic.com Los Elementales Supermites .